Bueno, en este momento está funcionando, la empresa está haciendo la recolección, pero hace unas semanas atrás hemos tenido 10 días de supuesto paro, no declarado, que trajo muchas complicaciones, por supuesto, a todo lo que es el residuo patológico, que es tan contaminante. Impesa es una empresa para nosotros monopólica, es la única que presta el servicio en la ciudad y en los alrededores. Ellos se ven sometidos, aparte por ordenanza, a solamente utilizar este servicio porque no se les permite retirar el material de la ciudad de Trelew. Por un lado, las asociaciones médicas solicitan que se les permita tener la libre disposición de sus residuos para llevarlos a tratar a donde ellos consideren que les presentan el mejor precio. Por el otro lado, piden también que no se libere la intervención del municipio en la fijación del precio porque se quedan enfrente a una situación de desventaja porque la única empresa que presta el servicio es Impesa. Por el otro lado, tenemos Impesa, que solicita que se modifique la ordenanza y que se libere, y que ya no sea un servicio esencial, lo que dejaría a la parte privada en una situación de desventaja. La situación está muy trabada porque el horno es algo caro, difícil de conseguir. Hubo, nos contaron ayer en la asociación médica, una intención de hacerlo cuando se estaba armando el crematorio de Jardín del Cielo, pero por más que solicitaron ellos, los médicos y también la empresa de Jardín del Cielo, la autorización a provincia, no fueron escuchados. El problema que tenemos con Impesa es que, como pasa también con la cooperativa eléctrica, ellos tienen que presentar sus papeles, su determinación de costos propia, con todos los detalles necesarios para que el hombre pueda definir cuál es el verdadero costo que cubra sus gastos. No podemos saber cuánto es el valor porque no presenta la documentación. Entonces, él está solicitando que para dar precio, bueno, cumpla con el requerimiento.